hola como están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo el unboxing de llegó campaña 8 que vendría a ser éste me llevo una cajita pequeña y viene así bueno lo primero que vamos a sacar son estas bolsitas que vienen para proteger los productos que están muy buenos tenemos por acá la boleta tenemos por acá los catálogos este es de la oferta de liquidación campaña 9 vendría así tapa, contratapa y tenemos el que es el mundo llegó que es para nosotras bien bueno encargué para vender una botellita chica color aqua me gusta la calidad del plástico está muy bueno me encargaron dos sierra bolsa me encargaron el desodorante eros encargué para poner a la venta el esmalte para uña con ácido hialurónico si no recuerdo si no recuerdo me parece que era el color pink está bonito me gusta el color también encargué el un labial que es Estile de la línea Estile si no recuerdo es color pasión pero está muy bonito también encargué el efecto gel top coat de la línea diva que estaba a buen precio en el que estaba a 500 cada uno que estaba a 500 cada uno en el que es el mundo shivor que es para revendedora encargué un esmalte color rojo también de la línea diva también de la línea diva el un esmalte de la el color neptuno es hermoso color me encanta como yo no pedí el el perfume el auténtico entonces me lo enviaron me lo enviaron para poder venderlo digamos para venderlo entonces como ven y como sabrán que venía el perfume encargando el perfume te venía de regalo el labial mate de la línea diva es color rojo entonces a este lo voy a vender y este del labial mate me lo voy a dejar para mí ya lo estoy viendo ya y está hermoso me encanta el diseño y así quedó la caja vacía y antes de finalizar el video los invito a que se suscriban en mi canal y muchas gracias a los que se van suscribiendo y por sus me gusta y nos vemos en el próximo unboxing chao chao y chao Gracias.